Las cámaras de seguridad de un grifo en Ica grabaron el preciso momento cuando tres sujetos roban a plena luz del día un extintor. En estas imágenes se puede ver cuando esta combi ploma llega hasta el establecimiento y bajan de él tres sujetos. Uno de ellos simula revisar un poco el vehículo, mientras que sus otros dos cómplices cargan rápidamente el pesado extintor y lo suben a la combi. Y cuando uno de los trabajadores del grifo está a punto de darse cuenta de este robo, los delincuentes huyen del lugar. Estas imágenes son analizadas ya por la policía para poder identificar a estos zampones.